Bueno, entre las principales sorpresas que pude encontrar en lo que es la herramienta Hidrobit nunca imaginé llegar a toda la comunidad de América Latina y el Caribe y sobre todo a conocer diferentes profesionales de otros países y de poder aplicar todo esto en diversos proyectos que permiten generar información útil para lo que es la gestión de agua en el Paraguay. Yo creo que la comunidad hoy en día está tomando más responsabilidad en lo que es el cuidado del agua y sobre todo en darle un valor al recurso hídrico, principalmente en un país como el nuestro donde el agua podemos decir en términos comunes que abunda, entonces de repente no resulta un problema para nosotros como lo es en otros países, sin embargo las personas están siendo más conscientes del valor que tiene el agua en nuestras vidas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.